Los niños ya no van a recibir notificaciones de canales familiares sanos Sino que se van a quedar con canales que suben contenido que es atractivo para niños Pero como dicen groserías, como dicen cosas malas No van a entrar en esa categoría y van a seguir teniendo todos los beneficios de YouTube Chicos, ¿cómo están? Antes de comenzar con las malas noticias, queremos decirles que feliz año nuevo Porque hoy es el último día del año Hoy acaba un nuevo año y les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado todo este año Lo mejor les deseamos para el siguiente Y bueno, el motivo de este video es una no muy buena noticia Y es que el siguiente año chicos, lo más seguro es que los canales familiares Perdamos notificaciones, comentarios, que ya tiene tiempo también que no los tenemos Anuncios personalizados y muchas cosas Prácticamente nos quitarán todo a los canales familiares Porque entra la ley copa Entonces queremos decirles que muchas gracias por el apoyo que nos han dado siempre Pero que también si no les llega una notificación el siguiente año de algún nuevo video Que ustedes nos busquen Si es que tampoco les aparecemos en la pantalla de inicio de YouTube Que nos busquen como Family Juega También como Karim Juega Porque Karim Juega también va a perder todo eso Entonces nosotros no nos vamos a ir de YouTube Vamos a seguir, vamos a seguir subiendo contenido sano y familiar Aunque lo más seguro es que YouTube ya no nos recomiende como antes Y que tampoco les lleguen las notificaciones Nos esperamos hasta este día porque queríamos esperar si YouTube sacaba alguna nueva noticia O cambiaba el plan o no sé Pero al parecer todo sigue exactamente igual Y pues vamos a perder muchas cosas No nos parece que haya sido una buena idea quitarnos notificaciones también Muy aparte de lo que son los anuncios y todo eso Eso no nos importa Pero lo que nos hayan quitado notificaciones Eso sí porque lo que va a pasar es que nuestros hijos o los niños Ya no van a recibir notificaciones de canales familiares sanos Sino que se van a quedar con canales que suben contenido que es atractivo para niños Pero como dicen groserías, como dicen cosas malas No van a entrar en esa categoría y van a seguir teniendo todos los beneficios de YouTube Y los canales que somos más familiares y sanos para los niños Nos van a quitar todo ¿Qué va a pasar? Que el niño no se va a enterar de los canales familiares sanos Pero sí de los canales que suben groserías, que suben mil cosas No son para niños, pero sin embargo les atraen a los niños Entonces, no sé Pues no sabemos muy bien cómo va a funcionar esto Esperamos que YouTube por lo menos sí nos recomiende la página de inicio Porque si no, no sabemos cómo se van a enterar de nuevos videos, ¿verdad? Sí Y bueno, pasando a otra cosa Queremos decirle a todos los papás y mamás que nos ven Así como jóvenes también Porque estamos chavos Estamos chavos Hemos hecho un canal en pareja Que es nuestro nuevo proyecto para el siguiente año Y que le vamos a echar bastantes ganas también El canal se llama Siempre Juntos Si nos quieren apoyar Nosotros les agradeceríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo Sabemos que muchos del canal de Family ya lo conocen Y ya lo ven Mas sin embargo no están todos suscritos Así es que si les gusta el contenido Y si nos quieren apoyar para el siguiente año Les agradeceríamos bastante Que fueran y se suscribieran al canal de Siempre Juntos Es un concepto diferente No va enfocado a niños Creo que les va a gustar bastante, ¿verdad? Sí, están súper padres Hacemos retos en parejas History time Y muchas cosas muy divertidas para adultos Así es También ahí van a poder ver el house tour de nuestra casa Y así les vamos a estar contando más cositas Como que más personales Y bueno, esperamos su apoyo Ya lo saben Siempre Juntos Pues yo creo que hasta ahí es con las noticias Vamos a hacerlo súper breve Para que ustedes se enteraran de lo que está pasando Igual si hay novedades O si las cosas cambian para bien O para mal Que esperemos que cambien para bien Se los estaremos informando en otro video Nosotros seguiremos subiendo videos De hecho Aquí en De hecho en este canal Subiremos ya a partir de este año nuevo Martes y jueves, ¿verdad? Sí, martes y jueves Martes y jueves a las 4 de la tarde Y bueno ¿En tu canal Karim qué días vas a subir? ¿En tu canal Karim qué días vas a subir videos? De lunes a viernes A la 1.15 de la tarde A la 1.15 de la tarde Hora de México Hora de México Así es El canal de Karim y el de Family Ahí tienen los horarios Así van a estar durante el siguiente año Por si no les aparecen Ya saben ustedes que ya vamos a subir videos Así es Pues esperamos su apoyo Les deseamos un feliz año otra vez Ya nos vamos a preparar nosotros Porque nos vamos a la fiesta de año nuevo Y nos falta cambiarnos Porque andamos muy deportivos Bueno, yo siempre ando así ¿Están listos? Sí Vamos con todo el siguiente año Aunque nos restringan bastante Aquí seguiremos Aquí seguiremos Y yo sé que con su apoyo Y nosotros en familia también apoyándonos Las cosas tienen que salir Tienen que salir bien Porque siempre en familia Las cosas salen mucho, mucho mejor Los mejores deseos El mayor éxito Y despídete Karim Adiós amigos Hasta la próxima Bye Gracias y bye Bye ¡Adiós chicos! Bye Esto se va a seguir Esto se va a seguir